Saludos, saludos para todos, espero que todos están super super bien. Bueno mi gente, hoy en este video nos vamos a enseñarles como se puede utilizar dos aplicaciones a la vez al mismo tiempo. Así que sin más preángulo, vamonos en el video. Pero lo primero, te invito a suscribirte a mi canal si eres nuevo, activense la campanita para que te llegue más contenido de este canal. Deja un like al video, deja tu comentario, así tu me apoyas al canal. Así que, vamonos. Para eso mi gente, nos vamos a necesitar otra aplicación para poder hacer eso. Nos vamos a ir en el Play Store. Vamos a escribir dividir pantalla. Dividir pantalla en dos. Nos vamos a elegir a esa opción que dice Screen Spriter Multiple Cast. Entonces le damos click encima. Ya yo la tengo descargada. Usted lo va a instalar mi gente. Y una vez que lo descargue, entonces nos vamos a darle click en abrir. Nos vamos a darle click en Start. Vamos a encender esa opción. Esa es la aplicación. Vamos a encenderlo también. Vamos a habilitarlo. Le damos click encima aquí. Permitir. Le damos click atrás. Atrás. Ok, mi gente. De una vez, nos vamos a salir atrás, atrás. Regresarnos. Vamos a darle click donde dice Yes. Ok. Regresamos atrás. Ahora nos vamos a abrir la aplicación de WhatsApp o cualquier aplicación que se puede abrir. Entonces, nos vamos a darle click aquí en esa flechita a la derecha. Entonces, nos vamos a abrir otra aplicación, mi gente. Por ejemplo, podemos... Vamos a abrir YouTube o puede ser cualquier otra aplicación. Ya ustedes pueden ver, mi gente. Aquí yo tengo las dos aplicaciones, mi gente, abiertas. Esto es para que veas, mi gente. No es mentira. Esto funciona normal, mi gente. No, mi gente. Esto sería a todos. Espero que les haya servido el video. No olvides suscribir al canal si eres nuevo. Activense la campanita para que te llegue más contenido de este canal. No olvides darle like al video. Deja tu comentario. Así también apoya el canal. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.